El próximo 21 de marzo es la fecha que el calendario marca el inicio del otoño y las diferentes colecciones empiezan a descubrirse. Esta es la de AVE. Con una impronta muy especial se define la colección de temporada que Adelina Bayer pone a consideración de la platea de Simplemente Corrientes y lo hace con una propuesta muy interesante que incluye el conjunto de pantalón chupín, top de satén y kimono de hilo con aplicaciones de lurex formando estampas. A la hora de combinar se hace una apuesta fuerte a la tonalidad plata en todos sus matices, un color que se relaciona con lo femenino y emocional que equilibra y armoniza. Las superposiciones se imponen al mejor estilo barroco, mostrándose todo visiblemente cargado. Los collares se alargan y los dijes adquieren grandes dimensiones que se reflejan en todos los accesorios que luce nuestra modelo Gabriela López, a quien agradecemos. Los brazaletes son protagonistas exclusivos, como así también este original anillo flexible. El bolso mediano amalgama texturas de jean, lonjas de ecocuero trenzadas, strass, tachas y piedras. Damos una vuelta de página y le mostramos un conjunto de calza de laicra gamusada con estampas de jean y remera de encaje artesanal con flecos de hilos de seda. Para esta ocasión los accesorios muestran dorados peltres y negros. En primer plano el colgante de cadenas entrelazadas que dibujan una cruz, un símbolo emblemático que une los conceptos de divinidad y del mundo. Los brazaletes son el ítem indispensable cuando de accesorios de moda se trata y las imágenes exhiben la variedad y las posibles combinaciones. Para las amantes de bolsos y carteras se sugiere esta pieza de ecocuero con herrajes dorados y cierra presión. Como siempre le decimos, si le gustó esta presentación, Adelina Bayer le espera en su local de Salta 750, siempre con un detalle de exclusividad y buen gusto. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!